Hoy te voy a decir todo lo que debes saber sobre las pasarelas de pago que hay disponibles en México para e-commerce. Muy bien, pues ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diego Cabazos y para quienes no me conocen, todos los lunes y jueves estamos subiendo contenido sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces aquí en mi canal. Así que si no te has suscrito, pues te recomiendo hacerlo. Como lo mencioné, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las pasarelas de pago que hay disponibles aquí en México. Te voy a mencionar pues las principales, sus comisiones, cada cuándo pagan, si tienen o no cobertura contra contracargos. La verdad es que busco en este video explicarte todo lo que debes saber para que puedas tomar la mejor decisión y puedas elegir la mejor pasarela para tu negocio o tu proyecto en internet. También estaremos tocando temas de contracargos. Te voy a mostrar algunas herramientas que seguramente te pueden ayudar a prevenirlos en futuras transacciones. Muy bien, pues vamos directamente con la información. Vamos a ver esta presentación donde tengo todos los datos y todo lo que te quiero compartir. Lo primero que quiero aclararte es qué son las pasarelas. Básicamente las pasarelas de pago son un servicio, un proveedor de servicios que ayudan a los comercios electrónicos a autorizar los pagos o hacer esa conexión, ese intermediario entre el comercio y el banco. De alguna manera nos ayudan a brindarle seguridad a los clientes que pagan, dándole una plataforma segura por la cual puede ir su información, llegar hasta el banco y autorizarse. Y del otro lado le brindan a quien vende pues una plataforma donde pueda cobrar también de manera segura y sobre todo pueda recibir su dinero de una manera confiable y rápida. No, estas pasarelas al ser un intermediario cobran comisiones por su servicio. Son comisiones bajas, mucho más bajas que si vendieras en un marketplace. Sin embargo, pues de todas maneras cobran una comisión por el servicio que otorgan. ¿Por qué son importantes las pasarelas de pago? El método de pago o los métodos de pago que las pasarelas te pueden brindar son una pieza clave para cualquier sitio de comercio electrónico. Básicamente hoy en día todos los clientes que compran en línea buscan formas rápidas y seguras de generar su pago al momento de hacer las compras. Si tú como comercio tienes un abanico de opciones amplio, aumentarás el porcentaje de comercio. Y esto es muy importante porque no solamente en la actualidad es necesario tener la opción de pagos con tarjeta de crédito. Básicamente hoy los clientes buscan otros pagos como puedes pagar a contraentrega, ya sea con tarjetas y efectivo, pagar con tarjetas departamentales, con e-wallet, pagar en tienda o en una tienda de conveniencia, tanto con tarjeta o con efectivo, si van directamente a tu sucursal, hacer un depósito bancario o alguna transferencia. Hoy en día los usuarios buscan un abanico muchísimo más amplio que solamente las tarjetas. Entonces esto es muy importante que lo sepas porque muchas pasarelas ya te integran diferentes formas. No solamente la tarjeta, sino que hay muchas pasarelas que ya te integran pagos en tienda de conveniencia y que te integran inclusive algunas de ellas depósitos bancarios o transferencias. Ahora, todos los métodos tienen sus retos. En el caso de las tarjetas, tal vez ya te tocó, tal vez ya tuviste la mala experiencia, pero los contracargos son el némesis de los pagos con tarjeta de crédito en línea. El contracargo básicamente es cuando un comprador se comunica con el banco que emite su tarjeta de débito o crédito y el banco intenta regresar el monto de su transacción. Es decir, imagínate que tú estás en tu casa, de pronto ves un cargo en tu tarjeta y marcas al banco, desconoces completamente ese cargo y marcas al banco precisamente para buscar que te regresen ese dinero. ¿Qué pasa con los contracargos? Muchas veces sucede que a lo mejor es porque no te gustó el servicio, no fue el producto que esperabas, etc. Es que eso sucede, pero la gran mayoría de ocasiones, sobre todo aquí en México, es por un tema de suplantación de identidad, robo de tarjetas, clonación, etc. Entonces es desafortunadamente un problema muy grande en donde hay gente que se le hacen cargos en sus tarjetas, obviamente los desconocen. ¿Y qué sucede con el comercio? Pues tú como comerciante ya enviaste el producto al domicilio que te lo pidieron y al cabo de 30 días te están pidiendo además que regreses el dinero al tarjeta viente porque esa persona, ese dueño de la tarjeta, que no fue quien compró, está pidiendo que le regresen el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Tú pierdes dos veces, pierdes tu producto, todo el tema que tienes que pagar de comisiones por cada venta y adicionalmente estás perdiendo el dinero porque el banco te lo está quitando. La mayoría de las pasarelas, si no, pues quiere decir casi todas, su cobertura contra cargos es mínima o nula. Entonces ahorita te voy a explicar a mayor profundidad esto, pero es bien importante que lo sepas porque el contra cargo es el principal problema para recibir pagos con tarjetas de crédito en tu plataforma. También otro de los métodos que es el pago contra entrega tiene sus retos. Es uno de los más exigidos por muchos de los usuarios en Internet, pero tiene sus retos. ¿Cuál es el principal? Hay muy pocas paqueterías hoy en México que te pueden dar el servicio de cobrar cuando llegan al domicilio del usuario. Entonces al haber pocas paqueterías que brinden este servicio, pues se vuelve más complejo. Y además también nos enfrentamos con el reto de las cancelaciones. Me ha pasado que cuando se ofrece el servicio de pago contra entrega, pues hay usuarios que se arrepienten de la compra antes de que les llegue. No avisan a la tienda y ya cuando llega el repartidor no la reciben, simplemente la rechazan. ¿Y qué sucede? Tú ya invertiste en todo un tema logístico de empaquetar, llevar, etcétera, hasta la casa del cliente y al final del día termina sin ese dinero. Entonces son de los retos que tiene el pago a contra entrega. Otro, pues el tema del pago en tienda, ya sea ir, que vayan a tu tienda física a pagar con tarjeta o en efectivo o que vayan a una tienda de conveniencia a pagar como un Oxxo, un 7-Eleven, una farmacia. También es complicado porque uno de los principales problemas es que no siempre está claro el proceso. Muy poca gente sabe que tiene que imprimir o tiene que saberse el código que va a decir en el Oxxo o en la caja para que le puedan cobrar. De pronto ese proceso mucha gente se pierde y más porque de cada pasarela puede variar el proceso. Entonces en una tienda puede ser de una forma y en otra puede ser de otra y esto de pronto llega a confundir. Además de que también para mucha gente el tema de trasladarse al lugar, ir a la tienda, ir al Oxxo, al 7-Eleven, se les complica o simplemente los desmotiva hacerlo y terminan abandonando la compra. Por último, el tema o el método de depósito y transferencia es muy parecido al anterior. Mucha gente que no sabe utilizar aplicaciones para hacer las transferencias desde su celular, pues el tema de ir a un banco y más ahorita como están las cosas con las filas que se hacen en los bancos donde pueden traer muy poquita gente, pues la verdad es que desmotiva mucho que lo puedan llegar a hacer. Entonces, ¿qué opciones de pasarelas tenemos en México? ¿Cuáles son las principales y cuáles son sus comisiones? Vamos a empezar con Conecta y aquí te la voy a ordenar conforme fui registrando la información. Yo utilizo Conecta, también por eso me gusta empezar con ella. Con ella puedes aceptar tarjetas de crédito, de débito, puedes recibir pagos en Oxxo. De hecho, FEMSA adquirió Conecta hace tiempo, entonces es parte, digamos, de la familia Oxxo. También aceptan depósitos bancarios. Aquí pongo que la comisión va desde los 2.9%. ¿Por qué? Porque varía. Aquí lo que yo te voy a dejar abajo, todos los enlaces necesarios, pues para que puedas ir directamente y ver cuánta es la comisión por pagos en tienda de conveniencia, cuánta es la comisión por tarjetas, pero va desde el 2.9% más 2.5 pesos masiva por transacción. ¿Ok? A mí me gusta Conecta porque dispongo del dinero o el dinero que recibo mediante esta pasarela está disponible a los dos días y ellos solitos me lo transfieren a mi cuenta bancaria a los dos días de que se haya recibido el pago. La verdad es que es un tiempo de espera bastante cómodo. Y lo que te mencionaba sobre los contracargos, no te ofrece protección. Tú tienes que revisar o digamos que decidir si envías o no. Ellos tienen una blacklist interna que sí bloquea algunos pagos. Sin embargo, esto no quiere decir que en caso de que pase alguno y se genere un contracargo te van a proteger. Simplemente ellos ya de acuerdo a las transacciones que han recibido y cierta información también que tienen, ya tienen detectadas ciertos correos, ciertos usuarios que regularmente cometen fraudes y los bloquean. Pero como te digo, esto no quiere decir que si se llega a efectuar un contracargo, pues te protejan o te cuiden, te regresen tu dinero. Entonces, algo importante es que en diciembre del 2020, recién en el año pasado, anunciaron que iba a haber una integración ya con CyberSource. Ahora te voy a decir de qué se trata CyberSource, pero bueno, eso es una buena noticia porque pudieran llegar a ofrecer mejor protección ante contracargos, ¿no? Otra de las pasarelas es OpenPay. También, al igual que Conecta, te ofrece recibir pagos con tarjetas de crédito, de débito, pagos en tiendas de conveniencia. A diferencia de Conecta, no es en Oxos, es en otras farmacias y creo que se ve en Eleven y también puede recibir depósitos, ¿no? Las comisiones son muy parecidas a las de Conecta. Aquí, en el caso de OpenPay, el dinero lo recibes los jueves. Todos los jueves se hace un corte y todo lo que se haya recibido a ese día te lo depositan. Puedes disponer dinero otro día diferente el jueves, sí, pero te cobran una pequeña comisión adicional. Y en el caso de OpenPay, ya trae la integración o ya se puede integrar con CyberSource, lo cual te ayuda a poderte proteger de los contracargos. Pero en su versión normal, out of the box, no te protege contra contracargos. Es decir, si hay un contracargo, tú lo absorbes y pues tú tienes que regresar el dinero, ¿no? Mercado Pago. Mercado Pago, pues, es de las más famosas últimamente. Se ha hecho muy grande, muy poderosa. Igual puede recibir pagos con tarjetas, en tiendas de conveniencia, depósito bancario. La comisión es un poquito más alta, es del 3.49%. Más cuatro pesos, más IVA. La disposición del dinero es inmediata. Esto me gusta mucho. La verdad es que los pagos que recibo por Mercado Pago inmediatamente. Tengo forma de acceder al dinero. Pueden cobrarte menor comisión. Si tú accedes a recibir el dinero, no de manera inmediata, sino creo que en dos semanas. Lo cual, pues, ya depende de las posibilidades que tú tengas como negocio. Pero eso te ayudaría a reducir la comisión que te cobran. Y ellos sí tienen protección contra cargos, pero te cobrarían mucha más comisión. Creo que llega inclusive arriba del 10%. Tienen un programa donde ellos te pueden revisar cada una de las transacciones, decidir si es o no válida. Y si llegase a pasar un contracargo, ellos lo absorben. Pero como te digo, como ellos asumen ese riesgo, pues, tienen que cobrar mayor comisión. Entonces, Mercado Pago, al menos, sí tiene la opción para protegerte contra contracargos. Solamente que tendrías que pagar mayor comisión para estar protegido. PayU, la verdad es que yo la utilicé ya hace tiempo. Antes era en dinero mail y luego PayU los compró. Este era, digamos, que la forma viejita o antigua de poder recibir pagos en tiendas de conveniencia. Honestamente, la plataforma no ha avanzado mucho, pero bueno, es una opción que sigue estando disponible aquí en México. También puede recibir pagos con tarjeta de crédito débito, tiendas de conveniencia. Tienes las comisiones que van desde 3.5%, muy parecidas a las de Mercado Pago. Aquí la disponibilidad del dinero es por ahí de tres días que se tardan. Y lo que ellos hacen en temas de contracargos es solamente, o sea, no te protegen, solamente te van a requerir cierta información que los bancos les van a pedir para que el banco tome la decisión. Aquí es bien importante que regularmente los bancos piden información para ver si efectivamente si llevo a cabo esa entrega, para ver si en esa disputa tú puedes salir ganador y que no te quiten el dinero. Pero hay que entender, y de acuerdo a mi experiencia, y la verdad es que entre el 70 y 80% de las transacciones fraudulentas son, o de los contracargos, son por tarjetas robadas. Difícilmente vas a ganar una disputa en donde la tarjeta fue robada, porque al final del día el tarjeta viente no fue quien hizo la transacción. Entonces es bien lamentable que sí, desafortunadamente, la mayoría de las transacciones que terminan en contracargo, sea por un tema de robo de la tarjeta o robo de identidad. Y solamente hay entre un 20, máximo un 25% de los contracargos que pudieras disputar con el banco, mandándoles evidencia para ver si te quedas tú con el dinero y no te quitan, ¿no? Entonces, ahí es complicado, pero bueno, PayU solamente te va a ayudar a mandar esa información al banco, no te va a proteger, ¿ok? Stripe es también una pasarela muy importante a nivel internacional. Aquí en México, pues, tiene algunos años de haber entrado ya de una manera un poquito más fuerte. Igual te ofrecerán más posibilidades que el resto en cuanto a recepción de pagos. Su comisión es un poquito más alta. La disposición del dinero es de una semana y ellos tienen su propia plataforma antifraude y con ciertos requisitos te podrían proteger. Aquí es importante igual que entres, platiques con ellos y veas si tú, de acuerdo al producto que manejas, pudieras cumplir con esos requisitos, ¿no? Pero al final del día ellos ya tienen una parte o un software desarrollado precisamente para poder tratar de proteger el tema de contracargos, ¿ok? Paypal, Paypal, pues, muy conocida. Realmente es una de las pasarelas que mucha gente utiliza. Mucha gente se identifica. La toma como una de las pasarelas más seguras. Honestamente, a mí me ha tocado también ver durante mi experiencia, pues, muchos casos de fraudes con Paypal. O sea, gente que se roba las cuentas de Paypal. Entonces, pues, bueno, con ella puede recibir únicamente pagos con tarjeta de crédito. Su comisión es más alta. La disposición del dinero en el último año es mucho más rápida. Ya a los dos días te lo están transfiriendo ellos en automático. Y con ciertos requisitos, al igual que con Stripe, ellos pudieran protegerte el contracargo, ¿ok? Es importante también que veas estos requisitos porque, pues, hay productos que se aplican y otros productos que no. Tienes que tener ahí un tema de ciertas paqueterías también entran, etc. Entonces, con ciertos requisitos que cumplas, ellos te pueden proteger del contracargo, ¿no? Y, por último, el ToCheckout, que es otra pasarela, muy parecida a Paypal en cuanto a magnitud. Es muy fuerte, igual que Stripe. Ellos, pues, también su porcentaje es un poquito más alto, pero también cuentan con una plataforma propia para el tema de detección, prevención y manejo de contracargos. También, igual que con Paypal y Stripe, con ciertos requisitos que ellos proponen, pudieran estarte protegiendo. Entonces, en estas tres últimas que te menciono, trata de revisar si realmente los productos que tú manejas pueden entrar dentro de estos requisitos, las paqueterías que manejas, etc. Tal vez eso te pueda ayudar a tomar una decisión de si te convienen o no, ¿ok? Ahora, nos da un reto extra a quienes vendemos en Internet porque hay una balanza que no podemos perder de vista que es la balanza entre seguridad y aceptación, ¿ok? Es decir, tú quieres tener seguridad de que no te van a hacer contracargos, pero al mismo tiempo quieres aumentar la tasa de aceptación porque de pronto si te pones en una posición muy compleja donde tú digas, ¿sabes qué? Voy a ser súper estricto y si no coincide el nombre de la tarjeta y no coincide este otro dato, voy a estar rechazando transacciones para que no me hagan contracargos. Entonces, tu tasa de aceptación puede bajar demasiado y del 100% de personas que te paguen con su tarjeta de crédito débito, tú solamente vas a estar procesando el 40% de las transacciones, ¿ok? Además de que eso para los usuarios también genera una muy mala experiencia, que de pronto un usuario que sí compra normalmente, que no es fraudulento, los que le rechacen la transacción genera una mala experiencia, ¿ok? Entonces, tenemos un reto muy importante aquí en México que es tener una buena balanza entre aceptación y seguridad como negocio, ¿ok? ¿Qué opciones tenemos en este caso o cómo prevenir los contracargos? Hay dos herramientas que son muy populares precisamente para el tema de prevención de contracargos y este es el que te mencionaba hace un momentito con las pasarelas CyberSource. Ya está por integrarse con Conecta, ya se integra con OpenPay. Digamos que CyberSource va acompañando a la pasarela en las transacciones, y cuando ingresa una compra, cuando ingresa una transacción, CyberSource, no sé si te ha tocado, pero tiene un sistema que se llama 3D Secure. 3D Secure lo que hace es que le manda un SMS al propietario de la tarjeta y pues él tiene que ingresar unos códigos en una pantalla que le aparece y entonces libera la orden. Si el usuario no ingresa el código que le llega por SMS, entonces CyberSource no libera la orden. ¿Qué pasa con esto? Por experiencia, la tasa de aceptación disminuye drásticamente, porque hay mucha gente que no tiene actualizado su celular con su tarjeta bancaria o con su proveedor de servicios bancarios. Entonces CyberSource manda el mensaje al celular que estaba registrado en su banca, nunca le llega al usuario y un usuario real, un usuario que pues sí está acostumbrado a comprar, al no recibirlo, pues no lo puede ingresar y por ende se le rechaza la transacción. ¿Por qué CyberSource hace esto? Porque si el usuario ingresa el código y la transacción pasa y de pronto no se llega a caer un contracargo, CyberSource lo va a absorber. Por eso ellos son tan requisitosos en el tema de mandar un SMS y hacer la comprobación de la identidad del usuario. Es una opción si tú quieres seguir recibiendo pagos con tarjeta, pero estar 100% seguro de que no te vayan nunca a meter gol con un contracargo y de que tú nunca vayas a perder. CyberSource definitivamente es una opción. ClearSource es una empresa reciente, muy reciente que acaba de llegar. También tienen opciones muy parecidas a CyberSource, donde ellos ofrecen una mayor tasa de aceptación, aceptación, pero también es un muy buen balance entre aceptación y seguridad, además de que absorber los contracargos que caigan. ClearSource como trabaja, pues es un tema también, digo, ambos te van a aumentar las comisiones que te cobren, pero te van a ofrecer esa seguridad. Entonces te voy a dejar también el enlace de estas dos empresas en la parte de abajo para que vayas, veas si te conviene integrarlas a tu pasarela, a tu plataforma. Y pues a lo mejor con esto puedes definitivamente deshacerte del problema de contracargos. Como te digo, los pros es que ambas herramientas te van a agregar algunos procesos de seguridad a las transacciones y se van a asegurar de que solamente pasen las legítimas. Y en caso de que haya un contracargo, te van a proteger, te van a cubrir, no vas a perder dinero. Contras, va a haber costos extras, además de las comisiones que ya te cobra la pasarela, ellas van a añadir otra comisión y regularmente el porcentaje de aceptación o de aprobación se vea afectado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son más requisitos que se tienen que cumplir. Ellos tienen un blacklist, si no les concuerda alguna información del usuario inmediatamente pudieran rechazarlo. Tienen por ahí algunas reglas que tienen que cumplirse para que el usuario pueda transaccionar. Y si no cumple con esas reglas, lo rechazan, ¿ok? Aquí un tip que te voy a dar, si tú cuentas con alguna de ellas o piensas que es una buena opción para prevenir contracargos, siempre trata de tener un proceso de recuperación de ventas. ¿A qué me refiero? Todos aquellos usuarios que sean rechazados en su transacción, trata de comunicarte con ellos para ofrecerles nuevos métodos de pago para que ellos puedan recuperar su venta, ¿ok? Ten otros métodos, tal vez pago en tienda de conveniencia, depósito, transferencia, etcétera, para que el cliente pueda recuperar la venta. Y, bueno, ¿qué va a suceder? Probablemente del 100% de las transacciones que pierdas, pudieras recuperar entre un 30% a 40%, eso te lo digo por experiencia. También los equipos que he manejado, hemos tenido un equipo dedicado a la recuperación de venta. Y la verdad es que con esto, pues, logramos reincorporar o recuperar, como su nombre lo dice, algunos clientes que probablemente por no haber cumplido con el proceso de estas herramientas, pues, fueron rechazados, ¿ok? Bien importante que lo consideres. Y, bueno, ¿qué hacer entonces? Muchas compañías importantes, aunque no lo creas, no cuentan ni con CyberSource ni con ClearSail. Han optado ellos por crear sus propios procesos de verificación. Yo ya en algún momento me tocó liderar algunos de estos equipos, como lo mencioné hace un momento. Y entonces, en el próximo video del próximo jueves, yo te voy a estar compartiendo cuál es un proceso manual que regularmente hacen las tiendas que ellos mismos se ocupan de rechazar o de aceptar a los clientes. Entonces, ¿cuál es ese proceso de verificación de transacciones que regularmente hacíamos para evitar la mayor cantidad de contracargos? Se asume un riesgo, definitivamente. Se asume un riesgo, pero al asumirlo vas a lograr tú controlar esa tasa de aceptación y, además, podrás ir generando la información necesaria para que en el futuro no te vayan a hacer algún contracargo. Entonces, es un proceso de prueba y error. Hay varios pasos que hay que seguir. Próximo video del jueves yo te voy a estar mostrando cómo lo hacíamos en alguna de las empresas en las que trabajé. Cómo lo hacíamos precisamente para decidir si una operación, una transacción con tarjeta de crédito era legítima o no. Así que, bueno, no sé qué te parece. ¿Has utilizado alguna de estas pasarelas? ¿Cómo te ha ido de contracargos? De pronto me han llegado comentarios de que les ha ido muy mal. Platícame tu experiencia en la parte de abajo. Cualquier duda, con mucho gusto estoy para responderte. Mi nombre es Diego Cavazos. Espero que te haya servido mucho este video. Hasta luego. ¡Gracias!